no se va a dar no 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 qué pasa no es porque se va a tener el día de hoy les vengo trayendo una pequeña noticia chicos ya que muchas me la están preguntando por twitter y he decidido contestarlas en un vídeo ya que pues es muy importante para mí y que pues mucha gente sepa y pues quiero solucionar este problema así que manchik mucha gente me estaba preguntando de qué pues cuál es mi facebook personal de cuál es mi nombre y todo eso y me quieren agregar en facebook y pues mi fin personal chicos lo tendrán en la descripción en este vídeo tendrá solamente el link de mi facebook personal para que me vayan a agregar chicos al igual que también me instarán pero yo les aconsejo que me agreguen a los dos chicos ya que por ahí voy a estar lo que haciendo subiendo fotos cosas importantes del canal incluso también voy a dar información sobre el server y todas esas cositas y apana chicos vayan a agregarme y pues creo que lo he configurado estoy metiendo en las configuraciones del facebook y yo creo que toda la gente que me envíe creo que tiene que seguir y agregar y a seguir agregar creo que se aceptó automáticamente la solicitud o algo así le estoy moviendo el caso es que se supone que así va a funcionar y bueno chicos espero que les guste pues esta pequeña se puede ser que yo estos pequeños vídeos simplemente para decirles de que pues si me quieren agregar en las redes sociales esas para que vean pues un poquito más mi vida ya saben que nosotros no somos solamente un canal en youtube somos una tremenda familia que la verdad estoy bastante contento y bueno chicos la verdad les quiero un montón espero que les haya gustado esta pequeña información como les digo mi twitter tanto mi pues mi facebook pues yo pienso que pues del canal y todos esos son los más conocidos pero pues les quiero compartir mi facebook personal para si me quieren agregar y como les digo son para mí mi familia y pues cuánto tiempo con ustedes y la verdad si me hace algo pues se puede decir que bastante bajo de que me esté escondiendo ustedes y pues si me quieren agregar pues ya saben mi facebook personal estará en la descripción al igual que también mi instagram chicos para si quieren ver ahí de repente cuando estoy grabando un vídeo ahí me grabo un pequeño corto y en partes que me equivoco y todo eso es todo eso voy a estar subiendo a instagram chicos así que pues nada vayan a seguirme ya somos ochocientos o algo así esperamos llegar a los mil la verdad es mi sueño así que bueno chicos vayan a agregarme en mi en mi facebook y en mi instagram la verdad me encantaría chicos y verdad como les digo espero que les haya gustado esta pequeña pues se puede decir que vídeo diciéndoles a toda esa gente que me estaba preguntando que si cuál es mi facebook y todo eso pues lo tendrán en la descripción para que me vayan a agregar chicos y pues nada yo me despido cuídense mucho solamente es un vídeo informativo como les digo y para yo me despido adiós de